A vos, a toda la audiencia, un gusto estar acá. Trabajando, me decía arduamente, porque la mañana es andar a full, ¿no? Con todo el trabajo que tienen que hacer dentro de lo que es la Municipalidad y la Capital, pero bueno, con una u otra cosa es a full, ¿no? Sí, 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 la verdad que ahora estamos justo a mediodía, a mediodía, te diría, porque después en la tarde seguimos, pero bien, arrancando temprano en la mañana con algunas reuniones y ya enseguida volvemos al municipio porque justamente he quedado por uno de los temas que hemos lanzado la semana pasada, el presupuesto participativo, una reunión con el bloque justicialista. Ah, bueno, de eso justamente queríamos hablar porque es un tema que interesa y mucho, supongo que es interesante y ventajoso también para los vecinos. Explíquenos de qué se trata precisamente este presupuesto participativo que ya está en vigencia, ¿no? Es un proyecto que ya se ha aprobado. Sí, sí, es una ordenanza que se aprobó, que tiene decreto reglamentario como se lo establece para ver el funcionamiento y el decreto convocatorio para que los barrios se vayan inscribiendo. El presupuesto participativo tiene distintos objetivos. Primero, la participación ciudadana, que todos participemos en las decisiones, tiene la posibilidad de que democráticamente se decida a dónde destinamos los recursos económicos del municipio, para ello a principio de año en el presupuesto de obra, a sabiendas de que el intendente en su momento había comprometido en su campaña que parte de las obras del municipio se iban a decidir con los vecinos, entonces a principio de año en el presupuesto nosotros aprobamos un monto de 41 millones del presupuesto de obra para que pudiéramos hacer este programa de participación ciudadana. Ya se aprobó la ordenanza, aprobamos el presupuesto. El día 29 pasado, el miércoles, hemos estado presentando este programa junto al intendente y todos los concejales, a quienes agradezco los concejales porque esto ha sido por unanimidad. Yo creo que el producto es bueno, entonces se aprobó por unanimidad. Y también se abrió el periodo de inscripciones para los barrios, que va del 29, esta fecha es importante recordarla, que es del 29 pasado de junio al 11 de julio. ¿En qué consiste? El programa está dividido en tres etapas. Primero, la inscripción y formulación de propuesta. Segundo, es todo el acondicionamiento de la propuesta como proyecto para poder hacer el llamado correspondiente para la ejecución. Y después, la ejecución. Todo el proceso, para que se lo entienda la gente, y porque es un proceso que queremos que sea totalmente transparente, va a ser un seguimiento, una comisión integrada por vecinos y funcionarios del Ejecutivo. Ahora, ¿de qué se trata? La primera etapa, que es la inscripción, todas las zonas o barrios, nosotros hemos denominado zonas, porque hay barrios que no tienen definidos sus límites, o incluso sectores de vecinos que no están constituidos en un barrio, zonas o barrios se inscriben. Ellos dicen, nosotros queremos participar en el presupuesto participativo. Una vez que sean inscriptos, nosotros los visitamos. Vencido el periodo de inscripción, el Ejecutivo nos pasa la lista de todos los inscriptos, ¿dónde se pueden inscribir? En la página del consejo, en la página del municipio. Nos pasan la lista de todos los inscriptos, y posteriormente el consejo liberante que ha constituido cuatro comisiones, una comisión por distrito, nosotros la capital sabemos que la tenemos dividida en distritos, desamparados, Concepción, Trinidad, Capital Centro. Una vez que termine la primera inscripción, con la lista, los concejales con sus comisiones visitan cada uno de los barrios de esos distritos. En esa visita vamos a citar a todos los vecinos del barrio que se inscribieron y vamos a ver qué prioridades tienen. Esto es fantástico, porque aparte de estar en el proceso de presupuesto participativo, nos vamos a enterar de todas las prioridades. Por eso esto fortalece también la relación vecino-institución. Ellos nos van a decir las prioridades y entre ellos tendrán que definir cuál es su mayor prioridad. Esa es la propuesta que ellos van a presentar para competir en el presupuesto participativo. O sea, yo por ejemplo, en mi barrio, ustedes van a mi barrio y yo digo, mire, ¿cuál es su prioridad? Y yo quiero, me gustaría que hagan el cordón con este, ¿cierto? O que me hagan un polideportivo. O un, no sé. Bien. Está bueno que vos has tirado una croneta con un polideportivo. Digo, este presupuesto participativo no apunta a obras de gran envergadura. Para eso está el plan de gobierno del intendente Emilio Vestroqui, que trabaja mucho en consonancia con la provincia. Así nosotros estamos, por ejemplo, y también con fondos nacionales, por ejemplo, anunciando el ecoparque. Así hemos podido pavimentar grandes arterias de capital que hacía años que no se pavimentaban, con la avenida Raus, Ignacio de la Rosa, digo. Y se ha hecho una gran cantidad de obras en plaza y intervenciones grandes. Esto apunta a obras más pequeñas, más focalizadas. No tiene, nosotros cuando hemos estudiado el presupuesto participativo, en distintos ejemplos a nivel del país y del mundo, por ahí lo acotan. Es decir, bueno, pueden elegir entre cordón, vereda y luminaria. Nosotros no hemos querido acotarlo. Hemos dejado abierto, porque por ahí algún barrio tiene alguna necesidad excepcional que la podemos contemplar. O incluso, digo, en esto de ponerse de acuerdo entre los vecinos, que va a ser bueno y no fácil, porque cuando está en nuestra casa, en cualquier lugar, el que tiene el rol de decisión, y ve que le entra dinero y dice, bueno, quiero hacer 10 cosas, pero el dinero me alcanza para una sola y nos tenemos que poner de acuerdo. Pero nos va a servir, como te decía, para priorizar y decir, bueno, esto es lo que necesita, esto nos mandamos al presupuesto participativo. Y tal vez las otras cosas le ponemos en conocimiento al intendente para que lo tenga en cuenta en su plan de obras de este año o del año siguiente. Nos pasó en la presentación, por ejemplo, que alguien venía a decir, che, nosotros necesitamos luz, pero el intendente ha anunciado luz blanca para toda la capital, para el 100%. Y creo que van a un 90%. Era un barrio que quedaba ahí, que se estaba enterando prácticamente que creo que dentro de un mes le van a estar haciendo la luz. Entonces eso ya no entra en el presupuesto participativo. Eso nos sirve también para comunicarnos, para estar. Una vez elegida la propuesta en el barrio, el barrio también va a tener que elegir un consejero, que hemos denominado. Un vecino con domicilio en el lugar, lo van a tener que votar entre ellos, y ese vecino va a defender ese proyecto ante la Comisión de Presupuestos Participativos. ¿Bien? Entonces, para que se entienda bien, supongamos que Concepción tiene 20 barrios que se han inscrito en la operatoria. Visitamos los 20 barrios, tenemos propuestas de los 20 barrios y consejeros en cada barrio. Sí. Un día establecido, finalizada la visita a todos los barrios, se va a hacer una asamblea en donde van a estar todos los consejeros representantes de cada barrio con su propuesta. La van a exponer, entran ante los otros consejeros del distrito y ahí se van a votar tres propuestas. Ponderadas en el orden de votación y son las tres propuestas que se ejecutarían en ese distrito. Son tres propuestas por distrito, son 12 propuestas aproximadamente, que vamos a tener en toda capital. Una vez concluida esa propuesta del distrito, eso va en forma de anteproyecto, se le eleva al Ejecutivo para que haga el proyecto definitivo, llame a concurso, solicitación, lo que haga falta y después, posterior, la ejecución de la obra que nosotros estimamos empezar con las obras de este año. ¿Ya este año ya quieren arrancar con las obras? Este es un proceso que va a ser anualmente en el municipio de la capital. Esta ordenanza es histórica, es la primera vez y va a quedar para siempre, excepto que alguien la veste anteriormente, pero la idea de una ordenanza y una normativa que va a quedar para siempre con la intención de irlo mejorando y que nos enseñe y nos forme también como vecinos a decidir lo que queremos en nuestra capital y las obras que necesitamos. Qué bueno, muy buena idea porque de ese modo va a tener la gente lo que realmente necesita, porque por ahí va el funcionario y dice, bueno, yo quiero hacer tal cosa y no es lo que tal vez la gente más necesita, lo que más quiere. Entonces esa mano se consensúa, ¿no? Es lo que hemos apuntado, es el alma porque por más que oye un monto fino, ¿no? De decir, bueno, estas cosas vamos a poder hacer, nosotros apuntamos también que, imaginate, el año que viene y el siguiente se van a tener que constituir en comisión los concejales, los funcionarios, ir y estar permanente visitando los barrios y escuchando y dejándose entonces en acta las necesidades del barrio. Claro. Entonces también obliga a la institución a decir, estás en conocimiento, empecemos a trabajar, que los planes de obras tengan que ver con lo que los vecinos dicen. Esto es una cuestión de participación y democrática territorial que es la primer base, ¿no? De cualquier institución, el vecino, opinando y decidiendo. Es muy bueno el operatorio. Bueno, eso en cuanto a usted, mencionó algunas obras, ¿no? Que se están trabajando incluso y que van a seguir, mencionó la pavimentación de la avenida Rauson, o de la central, que eso va a tener después otras etapas, ¿no? ¿Cómo están con ese tema? Sí, sí, sí. Hoy la Ignacia de las Rosas ya se combinó una etapa importante de este anuncio de las tres avenidas de pavimentar lo que es Avenida Córdoba, Avenida Libertador. La verdad que el que ha transitado, hemos acomodado, el intendente dispuso un estudio sobre el estacionamiento, ahí también se orientó de otra forma el estacionamiento, el espacio es distinto. Una obra realmente que, no sé, hace tres, cuatro meses no era pensada. La verdad, sí. Y decir Libertador, Córdoba, que también van a tener el mismo proceso. Y esto es recordar que nosotros cuando estábamos hablando de todas estas obras decíamos pensar que hace un año se generó muchas dudas cuando se pavimentaba a la avenida Rauson. Porque el proceso de pavimentación, la parte técnica, es distinta a una obra convencional. Porque el pavimento fue en tres capas de pavimento sobre concreto de hormigón. Y era algo que acá en San Juan era impensado por las diferencias y amplitud térmica que necesita. Pero se hizo muy responsablemente con el laboratorio de Vialidad Nacional, Vialidad Provincial, y en aquel momento se decía que si esa obra daba resultados, se hizo una prueba de dos cuadras primero y vamos a poder hacer las obras que se están haciendo hoy. Esto es planificar, esto es hacer un trabajo en serio. El intendente, la verdad que con el apoyo del gobernador se pudieron hacer estas grandes obras y hoy, por ejemplo, el jueves pasado hemos estado en la sesión aprobando definitivamente los pliegos para el llamado de todo lo que es veredas y rampas de acceso y tapas de arbolado en todo el microcentro, o sea que pavimentamos las arterias más importantes pero también vamos a condicionar toda la accesibilidad en cuanto a rampas, veredas, o sea que la transitabilidad Claro, complementarias pero que hacen a la integral, ¿no? Y mirá que las veredas es responsabilidad del frentista, digamos, el municipio si quisiera estaría labrando actas a todo el mundo para que se encargue de su vereda pero bueno, sabemos las situaciones, el municipio hace un gran esfuerzo, el intendente ha logrado incrementar el presupuesto de obra año tras año vamos revirtiendo el gasto administrativo vamos bajando el gasto administrativo y eso es que estamos con personal y todo poniendo en condiciones y vamos aumentando el presupuesto de obra que en definitiva es devolverle a los vecinos el pago de tasas que ellos aportan todo lo poco o mucho que puede aportar cada uno se le va devolviendo en obra y es un esfuerzo muy grande del municipio saliéndose de un municipio tradicional del alumbrado barrio de limpieza de la VL y está pudiendo tener esa impronta que la hemos reconocido también los vecinos en cómo participan el día de miércoles cuando hemos estado anunciando la verdad que hay mucha concurrencia de los vecinos el apoyo a la gestión es bueno y vamos viendo una ciudad que la vamos interviniendo mira microcentro con veredas vos decís bueno se tienen que hacer cargo los vecinos de la vereda en el código de definicación de la provincia de San Juan dice que las veredas son responsabilidad del frentista y el final de obra de tu obra que vos haces tiene que estar con la vereda como corresponde para poder tenerlo pero bueno sabemos la situación el municipio interviene así como intervenimos ahí en el microcentro el intendente vino de afuera hacia adentro con toda la periferia nosotros estamos interveniendo en Villa Safe Pautocarrasco 11 de septiembre consolidando cordones consolidando veredas digo obras que en definitiva es urbanización mejora la transitabilidad da más seguridad ordena digo y es un esfuerzo y hay una buena articulación ahí con otros entes como Vialidad Provincial incluso Vialidad Nacional para poder hacer todo esto hemos firmado convenios con Vialidad Nacional se ha firmado convenios con Vialidad Provincial se ha confirmado convenios con obras sanitarias también porque la reparación de cada bache de cada rotura que se hace por alguna cañería en desperfecto que hay digo no un municipio que realmente te lo digo no porque obviamente sea del proyecto sino porque definitivamente me parece que no tenemos que patear el problema para el costado sino hacernos cargo y el intendente está muy decidido en eso decíamos acuerdos con Vialidad Provincial por ejemplo las avenidas que se están pavimentando y después con el tema de la circunvalación con el mantenimiento nacional porque eso es nacional ¿no? si en realidad eso me acuerdo reuniones en Buenos Aires discutíamos yo la gestión anterior tuve en transporte de cargo y siempre se han reclamado por ejemplo en algunas arterias laterales de la circunvalación poder poner semáforo por el problema vial ¿no? y Vialidad Nacional tiene la administración central en Buenos Aires tiene una regional y central en Buenos Aires entonces cada habilitación que vos necesitabas o cada situación que vos querías hacer no es tan solo que lo tenías que pedir acá en el noveno distrito sino que tenías que mandar una nota y tratar de que y muchas veces no han estado de acuerdo en por ejemplo las intersecciones de laterales con arterias de nuestro ejido capitalino de poner semáforo porque es verdad que las rampas de accesibilidad y de salida a la circunvalación por ahí se pone un semáforo no está bien regulado te ocasiona filas de autos que suele pasar en algunos cruces y con la peligrosidad de las velocidades que se circulan arriba de la circunvalación pero bueno a sabiendo de eso en aquel momento hace aproximadamente 6-7 años se pasaron los laterales a Vialedad Provincial Vialedad Nacional en la parte interna laterales Vialedad Provincial bueno por eso se hizo un convenio entre Vialedad Nacional y Provincial y el municipio porque nosotros a su vez teníamos reclamos de los vecinos que dan todos frentistas al lateral porque pagan las tasas municipales y el mantenimiento lo hacía digo miren como es lo explico así porque realmente muchas veces es muy importante que las instituciones se pongan de acuerdo y no el vecino el que se tiene que poner de acuerdo sino las instituciones en definitiva el vecino no tiene mucho que ver nada más que él cumple con su posibilidad de pagar las tasas entonces esto lo detectó el intendente y dijo si hay reclamos nos inmiscuyamos si hay una necesidad la tratemos de solucionar entonces tenemos un acuerdo para hacerse cargo de la limpieza de estos lugares así que y hoy hace la limpieza de toda la circunvalación hoy se hace la limpieza de toda la circunvalación que atraviesa no solamente capital abarca sí, sí, sí partes de otros departamentos y hoy la municipalidad tiene la posibilidad de formar unas cuadrillas que la van a ver recorriendo se puso movilidad de exposición elementos y bueno es una apuesta digo incluso eso nos permitió ir acondicionando la luminaria bien me parece que hace una decisión y tomar carta en el asunto definitivamente no mirar o echar responsabilidad de otra institución o otra repartición sino decir bueno entre todos aportemos para que esté mejor y cómo una cosa va llevando a la otra usted mencionó recién bueno con todo esto que hay que hacer lo que hay que trabajar hay que trabajar también con el personal y en ese aspecto también han tenido que adecuar la situación laboral de muchos trabajadores municipales que han pasado ya muchos contratados a hacer planta permanente el intendente tuvo una decisión firme como lo ha hecho Emilio lo hizo en el ministerio de gobierno cuando estuvo con la policía de establecer un proceso que sea automático también lo hizo en la legislatura cuando estuvo con el gobernador de ordenar porque es bueno recordarlo porque mirá cuando estuvieron en la legislatura ellos pusieron cierta cantidad de empleados según la cantidad de diputados que tenías como que establecieron decir bueno para cada legislador necesitamos cierto apoyo técnico nada más no mucho más para evitar superpoblación de personal en el ministerio gobierno hizo algo parecido con la posibilidad de la planta de la policía que tenía que andar por ahí tratando de hacer lobby para ver si lograba un ascenso bueno se estableció una un ascenso programático programático que no tienen que andar pidiendo por ningún lado ni mostrando mucho más de lo que son sino que automáticamente en el municipio se estableció lo mismo nosotros veníamos de un convenio colectivo que tal vez había sido para su momento la mejor decisión pero con el paso de los años se fue desgastando y no se pudo ir aplicando entonces lo primero fue estudiar esa situación se elevó un proyecto de estatuto al legislativo desde el intendente y lo bueno que en el legislativo se le pudo dar mejorar incluso esa propuesta se le dio participación a la oposición se le dio participación a todos los sectores a los mismos empleados convocamos empleados lo pensamos lo repensamos y sacamos un producto que hoy en día porque hace poco hemos terminado un concurso y hemos pasado a planta permanente 104 empleados pero cuando hablábamos con ella que muchos agradecían que muchos no creían que iba a llegar a ese momento también teníamos que recordar que venimos de un proceso de hace dos años tratando de llegar a este punto y yo lo cuento así porque ha sido un camino de andar que obviamente cuando nosotros lo hablábamos muchos no nos creían muchos dudaban muchos decían tal vez hagan todo el esfuerzo pero no van a poder si se pudo hoy los empleados están convencidos ese estatuto cuando se aprobó el año pasado automáticamente le dio la posibilidad a gente que se recategorizara se acomodó la planta permanente a la necesidad que ellos tenían a través de su trayectoria de su historia y de lo que necesita el municipio automáticamente por votarlo y por ponerlo en funcionamiento se anunció un concurso a principio de año se está terminando el proceso ahora ya están las plantas y se ha anunciado otro se ha anunciado otro concurso dentro de unos meses dentro de este año para que otros compañeros más del municipio tengan la posibilidad de estar quienes han ingresado y personas personas que llevaban 15 años como becarios como contratados personas que realmente porque ahí está la inteligencia de poder demostrar que las cosas son transparentes el concurso en uno de sus artículos decía que solamente se podían inscribir becarios y contratados pertenecientes al municipio que tenían que tener cierto grado de antigüedad cosa que no ingresáramos que no le diéramos la beca o el contrato alguien ya y meterlo ahí nomás en planta para evitar los manejos políticos si no realmente han podido ingresar al municipio personas que venían cumpliendo funciones hace mucho que lindo Ariel tenemos mucho para hablar ya vamos a continuar la charla después seguramente lo vamos a invitar para que hablemos porque esto es tan dinámico que bueno van cambiando constantemente le agradecemos el ratito y bueno que sigan trabajando con ese ímpetu que lo vienen haciendo no muchas gracias y bueno seguramente sería bueno estar mostrando cuando vamos visitando los barrios en este presupuesto participativo para que este proceso transparente podamos ir viendo y aprendiendo entre vecinos como nos tenemos que ir poniendo de acuerdo entre todos repítame para los barrios entonces para que sepan desde cuándo hasta cuándo y en dónde se pueden incluir el proceso empezó el 29 de junio de inscripción y termina el próximo 11 de julio se pueden ingresando a la página del consejo del liberante de la capital o a la página de capital san juan del municipio de san juan van a ver un link se ha hecho bien grande que dice presupuesto participativo ingresando ahí llena el formulario y ya quedará inscripto perfecto gracias a usted muchas gracias ahí está Ariel Palma entonces presidente del consejo del liberante de la municipalidad de la ciudad de san juan contándonos todos los detalles aquí en lo que están trabajando